Muy buenos días a Don Eduardo, muy buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Un día espectacular, amanece totalmente claro el cielo aquí en la Novia de Honduras. Ya activos, listos para poder darle cobertura a los diferentes acontecimientos que se van a dar este día previo al gran Carnaval Seibenio. Un día espectacular, ya a esta hora de la mañana Don Eduardo, desde ayer en horas de la noche comenzó el montaje de los diferentes tarimas que van a estar aquí en el centro de la ciudad de La Ceiba preparándose ya para que puedan transitar por esta calle principal 22 carrozas y 17 comparsas en donde nosotros vamos a estar dando una cobertura única. De igual manera, pues le avisamos a los seibeños que ya amanecieron algunas calles cerradas. Don Eduardo, ya están cerradas, así que ya hay que ir buscando vías alternas. Déjeme decirle que he notado algo, aquí el seibeño se levanta tarde, se levanta tardecito. Nosotros ya a las cinco y media andamos dando vueltas por toda la ciudad de La Ceiba y como que aquí la gente, bueno, es que están en los carnavalitos, verdad, están en los carnavalitos y la gente como que se levanta tardecito. Son las seis de la mañana y todo está cerrado, Don Eduardo, está cerrado. Me siento como un fantasma aquí en la ciudad de La Ceiba, pero en la noche hubo un movimiento tremendo, Don Eduardo. Bueno, escúcheme que ando un poquito difónica. Estuvimos ya en vivo y en directo en el barrio Sierra Pina. Óigame, esa gente sí que le pone movimiento, sí que le pone sabor a esto de los carnavalitos aquí en la ciudad de La Ceiba. La gente bailó a más no poder. La gente comió, la gente estuvo en un ambiente de esparcimiento bastante seguridad, por ciento, bastante seguridad. Ahí estuvimos presentes en el concierto del Roble Copaneco, bastante querido, que por cierto, Don Eduardo, le envió un saludo bastante especial a todo el equipo de HCH, también al compañero Márquez, porque ellos mencionaron que fue aquí en HCH en donde se les abrió las puertas, pues en sus inicios, para darse a conocer. Imagínese usted, HCH, promoviendo el talento nacional. Hoy continúan estos carnavalitos, vea usted ahí el movimiento. La gente abarrotó, abarrotó por completo toda la calle principal de ahí de Sierra Pina. Estuvimos presentes hasta altas horas de la noche y vaya que se vive. Retumbaba ahí, retumbaba. Increíble, increíble. Hoy nos toca movilizarnos hasta otros sectores, Don Eduardo, aquí no paramos. Vamos a estar visitando. Hoy hay competencias de cayucos. Hoy también hay actividad en el sector de Corozal. Vamos a estar ahí con los garipunas, preparando pan de coco, preparando enrollado, todo eso que le gusta al turista, porque según lo que nos han informado, ya a partir de este día, mucha gente ya comienza a pedir permiso. Las que tienen así librecitos, se vienen para acá. Entonces preguntan, ¿qué actividades hay? ¿Qué actividades hay? Vamos a estar demostrando ya. Estamos ahí con el compañero Ramón Maldonado, listos para que no se nos escape nada. Y también visitando el barrio inglés, porque hoy le toca carnavalito. Hoy toca carnavalito, hoy hay conjunto, hoy hay pachanga ahí. Así que van a estar las cámaras de H para visitar su reina, para ver cómo se preparan. Y todo esto, don Eduardo, por supuesto, gracias al patrocinio de Banco Atlántida. Imagínese usted, ir a reclamar su remesa y que le digan que tiene por ahí 100 dólares más. ¡Wow! Increíble. Banco Atlántida es el banco de las remesas familiares. Pendiente, don Eduardo, con más ambiente, con ese saborcito que le pone HCH. Todo nuestro equipo. ¿Nos movemos ya? Nos vamos a otro punto. Más adelante, un nuevo contacto en vivo. Con usted al estudio, si no tiene ninguna consulta. ¡Ah! Antes, antes, don Eduardo. Un llamado, por favor, a la gente de turismo. No me conteste el teléfono. Se llaman a un ponce, creo, el muchacho. ¡Papa! ¡Póngase pilas! ¡Póngase pilas, que aquí están los de HCH! Y si no le han sacado carrera, yo sí le voy a sacar. Así que ocupo información de todos los referentes aquí al carnaval. Don Eduardo, con usted al estudio.